Hola, en este granero de España, que es Castilla y León, hay muchísimas empresas dedicadas al cultivo o a la transformación de cualquier tipo de cereal, pero muy pocas de ellas pueden presumir de llevarlo en los genes. Ya son cinco las generaciones de harineros que han trabajado para sacar adelante la empresa Harinas Linares, en Briviesca, Burgos. En 1850 comenzaron a producir con tres molinos de piedra movidos por agua. Hoy tienen una fábrica completamente automatizada de la que salen 150 toneladas de harina al día. Somos expertos en hacer harinas a la carta especiales para clientes pequeños. La gente piensa que la harina solo es para hacer pan, nada más mejor de la realidad. Tenemos algún tipo de cliente más puntual que lo utilizan para hacer golosinas. No se está a cinco generaciones de casualidad. Es importantísimo que el cliente obtenga una respuesta muy rápida a cualquier tipo de incidencia y que le solucionemos el problema. Y nosotros, gracias a Dios, nos dedicamos a hacer ese tipo de harinas especiales que no es que no sepan hacerlo los demás, que seguro que lo saben hacer. Como son partidas grandes para nosotros, pero pequeñas para los grandes, pues a lo mejor les cuesta más hacerlo. También son muchos los años que lleva Antonio dedicado a su negocio convertido en hobby. Las réplicas de coches de época que fabrica han llegado hasta el mismísimo Palacio de la Zarzuela. No es poner una máquina y meter y que salgan como churros, no, no, hay que hacerlos uno a uno. Puedes tirarse con una pieza cinco horas, pues se queda cinco horas y si al terminar no le ha gustado, la deshace. Es un trabajo en el que no se pueden contar para nada las horas. Todo tiene que ser mimado al milímetro. Estaremos con el presidente de Renault España que dejará su cargo a final de año. Repasaremos la actualidad, pero antes, como siempre, entramos en una empresa, en una harinera que produce 40 tipos diferentes de harinas con una única materia prima, el trigo. La mayoría tienen un destino de lo más tradicional, la elaboración de pan, aunque también las hay específicas para otros usos, como la fabricación de golosinas o incluso para productos no alimentarios que se emplean en la construcción. La gente piensa que la harina solo es para hacer pan, nada más mejor que la realidad. Podéis dar cuenta en cualquier supermercado que antes iba y escogías harina. Hace unos años escogías harina y la harina, pues para lo que quisieras hacer en casa, ahora tienes cien tipos de harinas. Mixes, harinas especiales para baguettes, harinas de chapata, harinas... Especial para pisas, tienes harina especial para repostería, tienes harina para rebozar, tienes harina de chapata. Gracias al trabajo que hizo mi padre con los distribuidores empezaron a hacer nuevos tipos de productos y ahora tenemos una gama de más de 40 productos y atendemos todas las necesidades del mercado. Tenemos algún tipo de cliente más puntual que lo utilizan para hacer golosinas. Hay clientes que hacen productos no alimentarios, como aglomerados, maderas, colas... Tenemos un subproducto de la harina que sería el salvado de trigo y eso va destinado a consumo animal. Por cada cien kilos de trigo que entran, obtenemos setenta y cinco de harina y veinticinco de estos productos. Harina Ingar es una empresa familiar, que fabricamos harinas de todo tipo. Estamos en Briviesca, que es una población de siete mil habitantes, en el corazón de la provincia de Burgos, en la comarca de la Bureba, que es una comarca donde hay mucho trigo desde hace muchos años. Somos el granero de España. Nosotros aquí fabricamos harina única y exclusivamente de trigo. Molduramos cereales, principalmente de la Bureba. Traemos trigo de Canadá, de Alemania. Yo lo que modifico en fábrica es la mezcla de trigos. Esto es un proceso a base de mezclar, 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 hasta conseguir el producto que nosotros queremos obtener. Si quiero conseguir una harina de gran fuerza, utilizo la harina de trigos de importación. Si quiero conseguir una harina panadera, utilizo trigos de la zona y porcentaje de trigo mejorante. Cuando llega el trigo, lo primero que hay que hacer es coger una muestra en el camión. Se trae al laboratorio y hacemos un análisis rápido. Con el fin de comprobar que es apto para la alimentación y que cumple los requisitos de los contratos que hemos firmado. El peso especial nos va a dar una idea del rendimiento posterior que va a tener el trigo. Hacemos la humedad, porque la humedad también es solo criterio de entrada. En un momento dado sí que hay que rechazar partidas porque vienen con un gluten muy, muy bajo y luego eso va a influir mucho a la hora de hacer el pan. Una vez analizado y dado el visto bueno por parte de calidad, se almacena. Se eliminan las impurezas de mayor tamaño del trigo, se eliminan las impurezas férricas mediante imanes. Una vez el trigo acondicionado, pasamos a la fase de emolturación y lo que hacemos es mediante los molinos ir reduciendo el tamaño del trigo para conseguir la máxima harina posible. Una vez emolturado, se clasifica en los planchister y obtenemos distintas granulometrías. A lo largo de todo el proceso se están cogiendo muestras constantemente que se van analizando para que el jefe de fábrica sepa cómo va saliendo. Tenemos un departamento de calidad que controla las harinas siempre antes de salir hacia la panadería. El primer laboratorio que teníamos nosotros mirábamos nada más la fermentación de la masa y hoy pues se mira casi todo. Esto habrá que añadirle gluten en el almacén, en el producto final. Este es el albiógrafo, es la prueba más importante porque la fuerza es con lo que medimos. Es una prueba en la que se hace una pequeña masa y a esos plastoncitos se les insufla aire. La fuerza es el trabajo de deformación de esa masa, es la integral de una curva que obtenemos. Si por ejemplo en control de calidad durante el proceso me dicen que no cumplo la especificación, tengo que modificar la mezcla y echarlo a otro silo, lógicamente, y seguir analizando. Si el jefe de fábrica con la información que le da el laboratorio va decidiendo qué es lo que se puede mezclar, no se puede mezclar, esta harina va a ser buena para este proceso, para este cliente, para este otro cliente. El producto final tiene que ir totalmente analizado, si no, no sale de aquí la cisterna. Analizamos y si vemos que es correcta se termina de cargar. Es decir, es muy difícil que un viaje de harina, un lote de harina vaya sin analizar. Somos una empresa de alimentación, con lo cual garantizar que el producto que pongamos en el mercado está en perfecto, correcto estado de higiene para la salud de las personas que lo van a consumir es importantísimo. No es una empresa contaminante, ni contamina el suelo, ni contamina el agua. El riesgo laboral es similar a otras empresas. Tenemos un riesgo añadido, que son las atmósferas explosivas, porque el polvo de harina es explosivo. Una fábrica que no tiene polvo, es muy difícil esto en harina, se consigue a base de aspiración y de limpieza también, claro. Somos expertos en hacer harinas a la carta especiales para clientes pequeños. Tú puedes llevar una harina a un panadero que funciona perfectamente, llevar esa misma harina a otro panadero y no funciona. Hay que hacer harinas que se adapten al proceso del cliente. Simplemente las temperaturas, los cambios de invierno a verano, llevan asociados que hay que cambiar el tipo de harinas. Cuando hay un error, se detecta cuando está en casa del cliente, ¿no? Eso, la solución es retirar el producto y sustituirla. Por supuesto, si hay que retirar una harina y poner otra en su casa, que sea lo más rápidamente posible. Una gran mayoría son clientes panaderos tradicionales y luego tenemos sobre un 20% clientes industriales. También tenemos distribuidores en toda España y esos distribuidores nos compran la harina paletizada y luego ellos la colocan en todas las boutiques para hacer panes especiales, chapatas, etc. Bueno, pues todo es conocimiento, oferta, lo que es el mercado. Somos tenderos, en definitiva. Nosotros ahora mismo estamos facturando entre 7 y 8 millones de euros. Aquí hacemos 200.000 kilos de trigo al día, más o menos unos 150.000 kilos de harina diarios y vendemos entre 30 y 35 millones de kilos de harina al año. Bueno, la clave sobre todo es el trato muy cercano al cliente. Nosotros tenemos un trato muy cercano, solucionamos problemas en menos de 24 horas, atendemos pedidos incluso por la tarde, en el mismo día, en menos de 10 horas servimos camiones de harina. No se está a cinco generaciones de casualidad. Yo creo que ha sido un mérito de todos, hasta de nuestras familias, porque se han sacrificado. Mi tío bisabuelo Pablo y yo creo que dos hermanos se repartieron los molinos que tenían y a Pablo, López Linares, pues le tocó Briviesca o escogió Briviesca. Y entonces donde está ubicada hoy la fábrica, había un molino de tres piedras y montaron los otros dos a lo largo del canal que se hizo con la presa sobre el río Oca, aquí en Briviesca. Y eso fue sobre el año 1850 o así. Esta era la primera fábrica donde se cambiaron a los molinos de cerámica. Entonces se movían por agua. Se movían por agua. Hay un canal que todavía existe y cogía aguas del río Oca a la entrada de Briviesca, por la carretera de Burgos, donde se hizo una presa y a través de un cauce, que se llamaba cauce molinar, pues pasaba por los tres molinos. Y ya mi abuelo Benito puso los primeros molinos de cilindros que, según me han contado, porque no los conocí, eran de porcelana. Mi padre en 1833 montó los primeros molinos de cilindros de acero. Y se dio en el 33 que no se terminó hasta el 39 por la guerra, claro, porque todo el hierro se iba para la guerra. Aquí empezó a arder y se quemó esta planta y un poco de esta. Y en 19 días pusimos en marcha. Yo creo que en 19 días dormiría una media de tres horas del día. Entre el 78 y el 80 tuvo que ser el incendio, porque yo recuerdo salir en Pijama por el pueblo. En el 78 fue el incendio. La fábrica era madera. Madera y poleas. Y fue por eso que se perdió fuego. Cinco personas que trabajaban en la fábrica la salvaron. Se quemó todo. Porque los bomberos cuando vinieron ya estaba pagando. No había agua, cogieron el agua de la piscina. Esta es la casa del abuelo cuando brindaron a por los que habían los que lograron salvar la fábrica. Les regalaron un reloj a cada uno. El primer recuerdo que tengo yo es en verano cuando me escondía con mis hermanos pequeños en los sacos de harina, entre los sacos de harina y los sacos de pienso. Nos escondíamos todos mientras mi padre trabajaba, que trabajaba muchas horas. Acompañé una noche a mi padre sobre las 9 de la noche, porque había visto una avería. Bueno, yo me fui a estudiar a Valladolid, estudié económicas allí y luego directamente ya entré en plantilla, obviamente sin entregar currículum. Y le dije, ¿quieres venir? Y me dijo que sí. Y vino. Estoy jubilado. Vengo de vez en cuando porque me entretengo mucho. Y así les puedo reñir si veo algo que no me gusta. Y nada más. Y ahora lo que estoy haciendo en el despacho es recogiendo las cosas para ya dejarlas. Así es una época muy bonita. No fácil, pero muy entrañable porque la relación era absolutamente distinta. Yo he hecho amigos, ¿no? Yo no tenía clientes, tenía amigos. Hoy la relación es distinta y es lógico que sea así, ¿no? Pero eran amigos, era una relación. Yo recuerdo que en aquella primera época, en que hacíamos 60.000 kilos al día, pues lo vendíamos todo en la Poncha de Burgos y un poco en Vizcaña. Mientras el mercado y la situación de crisis actual lo permita, vamos a seguir aquí por muchos años. Y yo espero que haya una sexta generación. En estos tiempos cada vez cuesta más hablar de artesanía. Algo que Antonio lleva en la sangre desde que era niño. A sus 80 años, este salmantino ha hecho de la forja su forma de vida y ahora, jubilado, sigue sin poder dejarlo. Ya no se trata de trabajo, sino de un hobby. Él diseña y monta réplicas de vehículos de época. Una labor, como vamos a ver, totalmente artesanal, a la que dedica muchísimas horas. Como cada mañana, desde primera hora, Antonio dedica su tiempo a una de sus grandes pasiones. Hace ya tiempo de su jubilación, pero a sus 80 años, este artesano de la forja sigue mostrando la misma vitalidad con la que hace cuatro décadas fundaba este taller en Salamanca. Ahora, su dedicación es distinta y de sus manos salen estos coches de época. Embrague y rueda motriz y batería. Son sus diseños, algunos con muchos años a sus espaldas. Aún recuerda especialmente este modelo, el primero que hizo para sus hijos en 1967. Cuando tuve a mis hijos, fue el primer coche que dice, bueno, pues ahora mis hijos van a tener un coche a capricho, lo que no pude tener yo. El tiempo ha pasado, pero los recuerdos permanecen intactos. Lo disfrutaba, lo disfrutaba porque era un coche fuera de serie. Yo tenía en esos momentos dos añitos. Yo me acuerdo que íbamos a la Alamedilla y el guardia de la Alamedilla nos echaba porque era llegar con el coche y ya todos los niños nos rodeaban y no nos dejaban ni andar. Entonces se preparaban unos tumultos. Quizás por esas emociones, Antonio continúa fabricando a pedido estos automóviles. Los hay eléctricos o a pedales, pero todos están hechos a mano y en ellos no falta su sello, la pipa. Diseños a mano y los troqueles, las piezas, todo. Todo está hecho aquí, excepto las gomas de las ruedas. Eso todavía no, pero ya andar haciendo pruebas para hacerlo. Incansable, pero sobre todo perfeccionista. Las horas en el que llama a su laboratorio parecen no acabar nunca. Se viene por la mañana prontito y se pasa ahí todo el día. Se puede olvidar, puede tirarse con una pieza. Cinco horas, pues se queda cinco horas y si al terminar no le ha gustado, la deshace. Todas las piezas son únicas e incluso la maquinaria necesaria para darles forma. De prácticamente todo se encarga él. Solo hay una parte que no está en sus manos, la del acabado de la superficie y la pintura, que se realiza en este taller de Matilla de los Caños. Aquí también se echan horas. Aproximadamente dos personas, cuatro o cinco días, trabajando en el coche. Requieren una mano de obra muy, muy especial, porque aquí es un trabajo en el que no se pueden contar para nada las horas. Todo tiene que ser mimado al milímetro. El trabajo de esta parte también es laborioso. Detalle y mimo para un acabado que busca la perfección. El resultado de tanto trabajo es este. Un vehículo de época donde el toque artesano se aprecia en cualquiera de sus detalles. No es poner una máquina y meter, y que salgan como churros, no, no, hay que hacerlos uno a uno. Es su pasión estar ahí haciendo, ver que lo puede hacer, mejorarlo, y si un junquillo no le ha quedado bien después de puesto lo quita, lo repasa. Es un trabajo muy curioso, que a la gente le llama muchísimo la atención, muchísimo, porque se sale de lo habitual. En estos años, más de 30 coches han salido de las manos de Antonio, e incluso el rey tiene uno de ellos. Solo trabaja bajo pedido y en su mente ya están dos encargos de cara a Navidad. Lo suyo es pasión por lo que hace, pero sobre todo ilusión por seguir haciendo de la artesanía una parte importante de su vida. Hoy definimos un término que se utiliza para referirse a la frecuencia e intensidad de los cambios de valor en activos financieros. La volatilidad está en nuestro diccionario esta semana. Definimos el concepto de volatilidad. Es la variación que tiene un activo, una acción o una obligación con respecto a un precio medio. Podemos tener superior al precio medio o inferior al precio medio. Lo que sí nos indica es la inversión que podríamos hacer en nuestros activos atendiendo a su capacidad volátil en la variación de sus precios. Esta semana hemos asistido a la inauguración oficial de la línea de producción del primer vehículo completamente eléctrico fabricado en serie en España. Las primeras unidades del Tuitzi saldrán en breve de la fábrica de Renault en Valladolid. Sobre el futuro de la empresa y del coche eléctrico hemos hablado con el todavía presidente de Renault España, Jean-Pierre Laurent. Está creando mucha expectativa en públicos muy distintos, sobre todo los que están en grandes ciudades o los que viven en la costa, en las islas. Y la gente tiene mucho entusiasmo con este coche. Estoy convencido que es un coche que va a funcionar. Se va a poner de moda, ya verás. Y francamente la potencia instalada en España permite ya recargar 6 millones de coches eléctricos en las horas valles si queremos. Estamos trabajando, pero es un futuro bastante lejano. Yo creo que hablamos de dentro de 10 años por lo menos. Con lo cual, pues ahora toca el vehículo eléctrico primero durante toda una temporada y luego pues vendrá, por supuesto, el hidrógeno también. El mercado español ha bajado tanto que el volumen global de ventas de Renault España, pues ha hecho que bajemos en el ranking de los países más importantes para Renault. Va a durar algunos años, pero luego remontaremos. Sobre todo la de motores y la de carrocerías, porque vamos a mandar algunas piezas de carrocerías a Tanger y vamos a mandar muchos motores. Un constructor tiene que invertir donde hay mercado. Y los mercados actuales que son importantes son los mercados de América del Sur, de Rusia, de India, de China. El gobierno de Casillas de León está trabajando con varias otras regiones para justamente tener autopistas del mar, pero también autopistas de ferrocarril. Y estamos trabajando en varias rutas de logística que son importantes para la industria nuestra. La actualidad de la semana en la comunidad nos deja más noticias de economía. Se las resumimos en un minuto. Europac Recicla, la filial del grupo palentino dedicada a la gestión de residuos, ha adquirido dos nuevas fábricas, una en Valladolid y otra en Portugal. Estas compañías se dedican a la destrucción de información y documentos confidenciales. El Burgales Grupo Antolin ha comprado la empresa francesa CML, especializada en sistemas de iluminación para el automóvil. Esta compañía, que facturará este año más de 110 millones de euros, cuenta con centros en cinco países europeos y en China. Destilerías DIC ha puesto en marcha una nueva línea de embotelladora para el bourbon Jimbing White. La producción de la nueva planta, que emplea a más de 90 personas, se destinará en su mayoría a la exportación a Europa, Asia y Australia. CECALE ha creado un foro donde las empresas propongan y conozcan diferentes modelos para optimizar las finanzas y lograr una gestión más eficiente de sus negocios. En este sentido, lanzará un decálogo de recomendaciones financieras para 2012. Hasta aquí las empresas de hoy. Les esperamos el próximo domingo con más historias. Gracias por acompañarnos. Adiós. Gracias por ver el video.